Amables. Bueno, pues un par de cuestiones. Lo primero, no intentar, es decir, o tener claro cuando se habla de la política, habla usted de la política de continuidad, de continuar alguna política y política de Estado, que es hora de poner sobre todo, o de, sí, de poner por encima de todo los intereses de los ciudadanos de este país, de los militares, hombres y mujeres, y no tanto de las empresas armamentísticas, sin ponerle una cruz a nadie. Es decir, esto no es contra las empresas, pero los intereses, las prioridades son las prioridades. Después, entiendo que hay que llevar a cabo reajustes en el presupuesto, cuando se ha dicho aquí de subir y de bajar el presupuesto. Yo creo que hay que reajustar, porque al final podemos tener carros de combate, por ejemplo, de última tecnología, pero si tenemos a nuestros militares cobrando 900 euros, pues, hombre, tendremos que un poquito equilibrar el gasto también en una cosa y en otra. No hemos hablado, yo tampoco lo he dicho, pero me gustaría también que la aplicación de la ley de la memoria histórica entrara a las Fuerzas Armadas. Es una forma también de modernizar y de hacer cultura de la defensa, que la gente también quiera man a sus Fuerzas Armadas, a pesar que es la tercera institución mejor valorada por todos los españoles después de la Guardia Civil, lo tengo que decir, la Policía Nacional y la Fuerza Armada por este orden. Por décimas, pero de momento va ganando la Guardia Civil. Un gesto, le he dicho antes que le hemos hecho una pregunta, hicimos una pregunta parlamentaria en noviembre sobre el pago pendiente, actualizado, después de la renegociación, perdón, ¿sabe?, en lo que se refiere al gasto de los PEAS. Sería un gesto que usted nos pasara esa información para empezar a trabajar, para tener una realidad real de lo que se debe. Otra cosa, la señora Cospedal, sabe usted que nos ha dejado un regalo, bueno, nos ha dejado varios, ¿no?, pero uno de ellos es el Plan Integral de Orientación Laboral, el PIOL, que contó con el rechazo de todas las asociaciones profesionales y que aquí prácticamente tampoco se lo compró nadie. Entonces, ¿qué va a hacer usted con ese plan heredado, impuesto a última hora? Y, por otro lado, pues hemos pedido la comparecencia suya para hablar sobre el compromiso de París. Me parece que es muy importante. En una siguiente ocasión, como usted ya ha dicho que va a venir más veces, pues en la próxima ocasión hablamos de esto. Siento que no haya tenido mucho éxito en lo de pedir, no hacer mucha política partidista aquí hoy, pero bueno, ya se ha visto. Nada más y muchas gracias.